¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina súper intensa de glúteos y piernas. Cada ejercicio lo haremos durante un minuto y de la rutina completa haremos dos series. Comenzamos con el primer ejercicio y serán las clásicas sentadillas. Carga la fuerza en los talones y procura de que tus rodillas no sobrepasen la punta de tus pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si quisiéramos recoger algo del suelo intercalando los brazos. Baja, toca el suelo, sube. Toca el suelo y sube. ¡Vamos! ¡Vamos! Concéntrate, copia bien el ejercicio, procura lo mismo que te dije antes, que tus rodillas no sobrepasen de la punta de tus pies para así evitar lesiones. ¡Vamos! 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 Cierra un poquito las piernas y prepárate para el siguiente ejercicio. De nuevo serán como unas sentadillas acompañado de tijeras. Cierra las piernas y cuando abre, cae en sentadilla. ¡Vamos! 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 Sigue así, copia bien el ejercicio, controla la respiración y aprieta bien el glúteo cuando subas. ¡Eso! ¡Vamos! Lo estás haciendo genial, sigue así, no te rindas. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Perfecto! Cambiamos de ejercicio y esta vez haremos unas zancadas todo el tiempo en el mismo lado. Mandamos la pierna hacia atrás, procura de que la rodilla que va hacia atrás no toque el suelo. ¡Vamos! Copia bien el ejercicio, sigue así con energía que tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1, tiempo. Genial. Afloja un poquito las piernas y prepárate para el siguiente ejercicio que serán de nuevo las zancadas pero en el otro lado. Asegúrate que tu rodilla no toque el suelo para que así aumente la fuerza al levantar. Vamos que este ya es el último ejercicio de esta primera serie. Vamos, con ritmo tú puedes, no te rindas, con fuerza tienes que ir notando algo ya, así que sigue trabajando duro para notar resultados. ¡Suscríbete al canal! 4, 3, 2, 1, tiempo. Genial, lo has hecho muy bien. Hemos terminado la primera serie, prepárate, afloja las piernas, bebe agua si quieres y comenzamos con la segunda serie. De nuevo vamos con las sentadillas y acuérdate de apretar bien el glúteo cuando te levantes para trabajarlo con mayor intensidad. ¡Suscríbete al canal! 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 salto, aprieta los glúteos cuando te levantes y controla la respiración. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Genial! Aguanta un poquito más, vamos al siguiente ejercicio y serán unas zancadas. Todo el rato con el mismo lado. Ya esta rutina la estamos casi terminando, nos queda este ejercicio y el siguiente que es el mismo pero del otro lado. Vamos, no te rindas, vamos, aguanta, aprieta el glúteo y controla la respiración. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Genial! Afloja un poquito las piernas, yo sé que ya estás cansado o cansado pero aguanta un poquito más, ya casi está listo. Como ven ya estamos con el siguiente y último ejercicio. Zancadas de nuevo pero del otro lado. Vamos, no te rindas, aguanta un poquito más. Nos quedan los últimos segundos y habremos terminado esta rutina. Te sentirás orgullosa y orgulloso de haber terminado esta rutina tan intensa. Aprieta bien los glúteos y controla la respiración. ¡Suscríbete al canal! 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Perfecto! Hemos terminado esta rutina. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, regálame un like y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!